Música No valgo nada, que no soy más que un triste boejo Sé que para ti no valgo nada, que no soy más que un triste boejo Por eso quieres apartarme de tu lado, sin importarte hay más de mí En mi destino seguir siempre muy solo, tú no te culpo, quizás tengas razón En mi destino seguir siempre muy solo, tú no te culpo, quizás tengas razón Lo todo doy a la vida para que tú regreses, para que tú vuelves como te conocí Y a un soñoso de un triste llanto me das un beso por mi perdón Y a un soñoso de un triste llanto me das un beso por mi perdón Y a un soñoso de un triste llanto me das un beso por mi perdón Yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Ódio quiero más que indiferencia Tu rencor y eres menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo quiero Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Tu rencor tiene menos que el olvido Si tú me odias quedaría yo convencido Que me amaste mujer como existencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Y tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Y tan solo se odia lo querido Para mi gente noble, los sucubios y mi país Ecuador El día que te olvides, alma mía Sé que existirás en mi penar Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay dolentes que destinarán sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calve este dolor No hay nadie que calve este dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor, yo te entregué El amor que te promeso Es el más pobre mujer Si los letos que nos unen Se llegaran a romper Que es de acá y ahorita mismo La existencia de mi ser Si los letos que nos unen Se llegaran a romper Que es de acá y ahorita mismo La existencia de mi ser